Voy a estar conversando con ustedes hoy sobre la innovación, como bien mencionaba David, en el sector del agua, el saneamiento y la higiene. Me gustaría arrancar primero por qué es la innovación, qué entendemos por innovación. La innovación es un sinónimo de nuevo valor, digamos. Es todo aquello que es de carácter numeroso y que antes no se hallaba ni en la organización que lo impulsa ni tampoco en el entorno donde se desarrolla. La innovación básicamente es hacer las cosas de forma diferente y esto incluye mucho más que innovación de carácter tecnológico. Sabemos que hace falta innovar para llegar a alcanzar una cobertura de ASH, agua, saneamiento y higiene, que sea universal. Y esto se puede alcanzar con nuevas tecnologías, con nuevos servicios, con nuevos procesos. En mi pantalla están viendo un diorama, lo que representa el ecosistema de innovación. Barreto, Roberto y Bassani proponen pensar un poquito más allá, ¿no? Y ir un poquito más a entender cómo funciona la innovación. Contamos hoy con una de las autoras de este diorama y de todo este concepto del ecosistema de innovación, así que afortunados todos nosotros. Este ecosistema de innovación se entiende como un conjunto evolutivo de entidades, de recursos tangibles e intangibles, tecnológicos y no tecnológicos, productos y servicios, actividades y modelos de relación que pueden influir en el desempeño innovador de un actor o de un grupo de actores. Lo pueden promover o bien lo pueden inhibir. De forma simplificada, un ecosistema de innovación es una comunidad de actores que están gestionando la creación y también están capturando nuevo valor, esa innovación, a través de la colaboración. Podemos ver en el diagrama, ese marco azul, esas funciones, esas categorías que impactan directamente en ese ecosistema de innovación. Como les mencionaba recién, promoviendo, impulsando o bien frenándolo, limitándolo. Allí encontramos el talento, la cultura, el liderazgo, las políticas, la financiación, el apoyo y la colaboración, la regulación y la demanda. Ahora bien, desde el sector del agua y del saneamiento no estamos generando un entorno que sea propicio hacia la innovación, a que todo esto se dé. Existen algunos desafíos, entre ellos tenemos un desafío en la regulación. La regulación no suele estar focalizada, suele estar focalizada principalmente en el cumplimiento de los estándares, lo cual muchas veces desincentiva innovar. Desde la política pública también vemos que hay escasa promoción de la innovación. Desde la provisión de los servicios vemos que también hay una falta de inversión en nuevas soluciones si no hay un mandato expreso para ello o si no hay un apoyo concreto para ampliar la cobertura y la calidad en aquellas áreas o zonas consideradas no estándar. Y desde la coordinación también vemos que faltan espacios de intercambio para poder explorar tanto desde espacios formales como informales para generar nuevas ideas o para compartir lo que está surgiendo. Y también suelen faltar incentivos para que esa cooperación se dé. Ahora bien, presento aquí en esta slide algunas propuestas para poder fomentar la innovación en el sector siguiendo el marco del ecosistema que les presenté recién de Barreto, Roberti y Baza. Arranquemos primero que nada por el liderazgo. Que el Estado sea el actor primordial que pueda priorizar y empujar por la innovación y por contar con mecanismos para el desarrollo de la innovación. Desde secretarías, desde departamentos, desde programas. La importancia en segundo lugar de las políticas. Que las políticas también puedan promover la innovación. El apoyo también a la regulación y a la financiación específica para que la innovación se dé. Y que las políticas mismas normalicen la innovación. Igual de importante es la regulación. Que haya regulación específica sobre innovación. Que se aliente al desarrollo de pilotos, de nuevos modelos, de nuevos proyectos. Y no solamente a cumplir con aquellos estándares actuales. En temas de financiación. Desarrollar fuentes de financiación de proyectos pilotos. Que también se financien proyectos en investigación, desarrollo e innovación. Que haya gestión del conocimiento. Que se hagan evaluaciones de impacto. Que también se puedan financiar espacios de coordinación y de intercambio. Y mencionando esto, la importancia del desarrollo. De tener espacios de colaboración y de red. Que se desarrollen mesas de trabajo. Que haya espacios de conexión informal. Para como les mencionaba recién, poder tener ese espacio para poder compartir. Para poder cooperar. Para poder colaborar y así ir fortaleciendo desde la interacción nuestro ecosistema de innovación. La importancia también de la demanda. Dar a conocer esas nuevas tecnologías. Esos nuevos modelos de gestión. Poder incluir nuevas tecnologías en la regulación. Y que sean aceptados desde la normativa misma. También la importancia del talento. Y un poco lo mencionaba Leonela recién. En este caso, principalmente focalizado en la innovación. Poder fortalecer, desarrollar capacidades y habilidades del talento humano. Ya sea de prestadores, de reguladores. De otros actores clave en el sector del agua y del saneamiento. En este caso, focalizado en cómo podemos innovar. Desde las distintas aristas. No solo, como les mencionaba recién. Desde la perspectiva tecnológica. Y por último, la cultura. El desarrollo de incentivos para que la innovación se adopte. Ya sea una vez más a nivel del regulador. A nivel del prestador. De los distintos actores involucrados. Premiar la innovación también es algo clave para poder fomentarla. Para poder empujarla desde nuestro sector. Ahora bien. Habiendo presentado estas algunas propuestas. Quiero en estos minutos que me quedan llevarlos a un caso de éxito. Que son los esquemas diferenciales en Colombia. Los esquemas diferenciales se adoptaron por el gobierno colombiano en el año 2017. Probablemente muchos de ustedes los conozcan. Es una política pública que brinda la posibilidad de que los prestadores de servicios de ASH cumplan de manera diferencial los estándares de servicio y las condiciones técnicas para poder garantizar servicios de agua y saneamiento a aquellas áreas donde no era posible llegar con una solución que fuera estándar convencional a los hogares. Los esquemas diferenciales permiten a prestadores que son formales involucrarse en la prestación sin correr el riesgo de ser sancionados. Y a la vez también se fijan reglas de vigilancia que son diferenciales para poder monitorear estos servicios. Los esquemas diferenciales son opcionales, son transitorios y permiten la gradualidad en el cumplimiento de los estándares del servicio. En el año 2021, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRAA en Colombia, emitió la regulación específica para estos esquemas. Hablamos de política pública y hablamos de regulación. En base a los esquemas diferenciales es que desde el 2017, Empresas Públicas de Medellín, EPM, empezó a implementar estos esquemas en áreas de difícil gestión de la ciudad de Medellín, en aquellas áreas urbanas que estaban próximas a ser legalizadas, asentamientos informales prontos a ser legalizados. A través de dos programas, Unidos por el Agua y Conexiones por la Vida, EPM desarrolló una tecnología de acueductos aéreos en asentamientos urbanos, como lo pueden ver en la foto que aparece en la GLAI. El acueducto aéreo son redes no convencionales, no han tenido costos para los usuarios, son de carácter provisional y cuentan con medidores comunitarios. El acueducto aéreo consta de tuberías sujetas a postes en fibra de vidrio de una altura de 5.5 metros que permiten solucionar uno de los principales desafíos topográficos que tenían muchos de los asentamientos de la ciudad de Medellín. Los materiales utilizados son de la misma calidad que los sistemas regulares, convencionales, más estándares. La principal diferencia está en temas de diámetros y profundidades para que el suelo se mantenga estable y el acueducto pueda funcionar. Entre las ventajas, como figuran las lags, son estructuras más livianas y durables, son tecnologías aptas para construir en taludes y en bordes de quebradas, tienen un menor costo de instalación comparado con cualquier otra estructura de contención para este tipo de contexto. Ya terminando mi presentación, este caso, el caso de los esquemas diferenciales y el acueducto aéreo puntualmente en Medellín demuestran cómo una innovación en política pública y en regulación pudo incentivar una innovación tecnológica como es el acueducto aéreo para así poder llegar a garantizar el acceso a agua, asentamiento e higiene a toda la población, sobre todo a aquella población más vulnerable en asentamientos informales. En esto termino mi presentación. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.